¡Suscríbete! ...y disfrutar de casi tres meses de sesiones al aire libre. Con una cartelera de lo más variada y con películas aptas para todos los públicos... ...este año volvemos a ver películas de estreno, cine clásico o cine de autor. Nos hemos acercado hasta el Cine y Coliseo de San Andrés... ...para conocer cuáles son las impresiones de los espectadores. ¿Es la primera vez que venís al cine de verano? De aquí de Córdoba sí. ¿A cuál? Es que somos de pueblo, no somos de aquí de Córdoba. ¿Y cómo es que habéis venido a este? En verdad poco he coincidido la película esta que queríamos verla en concreto. ¿Y qué esperáis del cine? Pues hecha un rato agradable aquí de verano en estos cines. ¿Pensáis que es más económico que el cine de invierno? Sí, sí, podría decir que sí. ¿Y vosotros habéis traído vuestro bocadillo o lo habéis comprado aquí? No, lo hemos comprado en La Barra. Pues dos años que llevamos aquí en Córdoba, venimos siempre, nos encanta venir. ¿Y soléis venir al mismo o vais cambiando? Cambiando según la película, a los cuatro cines que hay. ¿Y por ejemplo vosotros habéis traído bocadillo desde casa? Traemos lo que son las chuches y el bocadillo lo compramos siempre, la bebida en el bar. ¿Soléis ver películas que ya habéis visto antes o nuevas? Nuevas, nuevas. ¿Y qué pensáis, por ejemplo, de la evolución del cine de antes y de ahora? Pues, me has pillado. Las películas ahora son más bélicas y cosas de estas, pero... ¿Tienen, por ejemplo, mejor calidad y sonido o no? Eso sí, estamos de acuerdo. Mejor imagen y calidad de sonido. ¿Es la primera vez que venís al cine de verano? Este año sí, es la primera vez que venimos, pero solemos venir todos los años. ¿Cuántos años lleváis viniendo? Pues, por lo menos los últimos cinco o seis años llevamos viniendo en verano. ¿Y por qué habéis venido hoy a este, por la película? Hemos venido por la película, porque la otra era... Hoy había películas de niños y esta era la que más nos gustaba. ¿Soleís repetir películas o venís al cine a ver una nueva? Pues, solemos ver nuevas. No solemos ver películas repetidas. ¿Y vosotros habéis traído comida y bebida de casa? Nada, no hemos traído nada de casa. Todos lo hemos comprado aquí. ¿Y qué evolución le veis al cine de verano de antes, cuando empezasteis a ir y al de ahora? Bueno, yo creo que ahora mismo la imagen, el sonido y todo esto es un poco mejor, porque yo me acuerdo en la Plaza Toro, al principio que no se oía bien, y sin embargo, cuando hemos ido oyendo otros años, pues se ha estado mejor. Y cada vez el bar y los complementos que hay, pues cada vez son mejores. ¿Piensa que el cine de verano es más económico que el cine de invierno? Hombre, más económico es. Y también por la cosa de estar al aire libre, todo eso tiene un poco más de encanto. Martín Cañuelo, gerente de estos cines, nos habla de su pasión por los cines de verano. Martín, ¿qué estrenos podemos ver este verano en el cine de verano? Pues todas las películas más importantes que se han estrenado a lo largo de la temporada y todas las que se están produciendo a lo largo de estos meses. Ahora tenemos en cartel, por ejemplo, Spiderman lejos de casa, que es un estreno simultáneo en toda España. Y otra película, como la que estáis viendo ahora la cartelera, lo dejo cuando quiera, que es la comedia española de los últimos meses. Y bueno, irán produciéndose otros más, como Aladín, Toy Story 4, en fin, todas las películas más importantes. ¿Cómo se está dando este año la temporada? Bueno, pues el arranque ha sido bueno, como todos los años. El público, digamos, a finales de junio es cuando ya empieza a agudir más masivamente. Y en julio, pues digamos que prácticamente casi como todos los años. ¿Suele llenarse el cine o no? Sí, bueno, hay unos días, los fines de semana, es cuando el público descansa, tiene más tiempo libre. Y viernes, sábado, suelen llenarse algunas de las salas. ¿Y hay algunas películas que se acaban de estrenar, como por ejemplo Aladín, y ya las podemos disfrutar en el cine de verano? Sí, bueno, la programación en los últimos años de los cines de verano es muy... incluye los estrenos más recientes. Y ya digo que a las dos o tres semanas del estreno, pues ya muchas de ellas pueden verse en los cines de verano. Y incluso hay estrenos, como la que he citado anteriormente, Spiderman, Lejos de casa, y otras que a veces también son estrenos en exclusiva en los cines de verano. Son películas, digamos, más de cine de autor, no tan de público masivo, pero que también son películas de calidad. Y se puede decir que el cine de verano ya es tradición en Córdoba, ¿no? Bueno, claro, el cine de verano es una costumbre muy arraigada. Durante los meses de verano piensa que estamos aquí a las puertas de, quizás, bueno, uno de los cines de verano más antiguos de España, porque Coliseo San Andrés se abrió en 1935, y el resto de los locales de aquí, de la Serquía Norte, pues son de los años 40. Entonces, imagínate las generaciones de cordobeses que ya han pasado por estos locales. ¿Qué sería del verano cordobés sin su cine al aire libre? Es el mejor plan para la noche en Córdoba. El cine a la luz de la luna.